Lo que se dijeron en secreto el príncipe Harry y Meghan Markle durante su día grande. Harry y Meghan se han declarado amor eterno. ¿Qué se dijeron en pleno altar? ¿Qué le dijo a su hermano Guillermo minutos antes de la boda? Lo desvelamos. Tenemos una buena noticia para todos aquellos, la mayoría, que no han corrido la gran suerte de viajar hasta el castillo de Windsor para presenciar en directo la boda del año, que ha unido para siempre al príncipe Harry y a Meghan Markle. Sabemos lo que se dijeron los tortolitos mientras se ponían las alianzas y mientras se miraban con esa dulzura típica de los que se saben enamorados. La prensa británica le ha leído los labios a la pareja, por individual y por separado, es decir, los secretos que se confesaron durante la ceremonia. El primer centro de atención de la mañana en Londres fue la llegada de Harry a la capilla de San Jorge, alrededor de las 11.30, hora local, acompañado de su hermano, y Bestman, uniformados con el atuendo de los Blues and Royals. Caminando con paso firme y decidido, el hijo de Diana de Gales saludaba a todos aquellos que le aclamaban. Una vez llegados a la capilla, Guillermo le dijo, esto es lo más lejos que podemos llegar. A su entrada, Harry le dijo al ministro, estoy bien. Nervioso por ver a Meghan vestida de novia, le pregunta a William, ¿está ella aquí? A lo que su hermano contesta, no, todavía no. A las 11.49, Guillermo aconseja a Harry con una frase que no llega a terminar ante la repentina llegada de la novia, deberías decir. Es el momento, su momento. Los novios se encuentran sobre el altar y el príncipe no puede evitar piropear a la que va a ser su esposa, estás increíble. Te he echado de menos. Con algo de timidez, ella responde con un simple gracias. Después, Harry responde absolutamente a un comentario al oído de Markle.La salida de los novios al exterior está llena de momento anecdóticos. Kate Middleton le dice a su hija Charlotte, mira el carruaje. La reina Isabel II alienta a su marido, el duque de Edimburgo, sigue aplaudiendo. Mientras, Meghan Markle no puede contener la emoción al ver a toda la gente agolpada, esperando su salida. ¿Nos besamos ahora? Sí, contesta su ya marido sin dudarlo y ambos protagonizan una de las imágenes de la boda. Tras vislumbrar a alguien tras la multitud, Meghan reacciona, qué dulce, increíble. Cuánta gente, mientras saluda efusivamente a un lado y al otro. Epicentro de información. Este 19 de enero de 2018 será difícilmente olvidable. La atención se concentraba en el castillo de Windsor, lugar de celebración de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. Una fecha para la historia. Hasta aquí podemos llegar. Eso fue lo que le dijo Guillermo a su hermano nada más subir las escaleras de la capilla. Harry saludaba, nervioso pero ilusionado. Preocupado por Meghan. Nervioso por ver a Meghan vestida de novia, le pregunta a William, ¿está ella aquí? A lo que su hermano contesta, no, todavía no. Son rojo.El príncipe no puede evitar piropear a la que va a ser su esposa, estás increíble. Te he echado de menos. Con algo de timidez, ella responde con un simple gracias absolutamente. No faltaron las confidencias al oído entre ellos. Algo le dijo Meghan a Harry que este dijo absolutamente. La imagen de la boda. ¿Nos besamos ahora? Sí, contesta su ya marido sin dudarlo y ambos protagonizan una de las imágenes de la boda. Reconocimiento.Mientras, Meghan Markle no puede contener la emoción al ver a toda la gente agolpada, esperando su salida, dulce monada. La simpatía de Charlotte, la hija de Kate Middleton no ha pasado desapercibida, mira el carruaje, le decía su madre. Reina de reinas.La reina Isabel II estuvo muy pendiente de su marido y le pidió que no dejara de aplaudir. En segundo plano.Kate Middleton ha sabido intelijemente quedarse en un segundo plano para ceder protagonismo a Meghan Markle. Buena sintonía.El príncipe de Gales y la madre de Meghan Markle demostraron tener una buena relación y no faltaron las risas durante la ceremonia. Es increíble. La gente se agolpaba para ver de cerca a los protagonistas del día y ellos estaban encantados. Vivan los novios.Signo de exclamación.La realeza inglesa se fue de boda y la verdad que nos han dejado imágenes realmente preciosas. Asombrada.Meggen no daba crédito a la cantidad de gente que se había concentrado para verles dar el tradicional paseo en carroza, que dulce, increíble. Cuánta gente, mientras saluda efusivamente a un lado y al otro. El triunfo del amor.El comportamiento, las miradas, los gestos, las palabras y la manera de tratarse evidencia que este es un amor puro y a prueba de bombas. No les han importado las presiones de los propios familiares de Meghan. Es el triunfo del amor. Seja a Harry con una frase que no llega a terminar ante la repentina llegada de la novia, deberías decir. Es el momento, su momento. Los novios se encuentran sobre el altar y el príncipe no puede evitar piropear a la que va a ser su esposa, estás increíble. Te he echado de menos. Con algo de timidez, ella responde con un simple gracias. Después, Harry responde absolutamente a un comentario al oído de Markle.La salida de los novios al exterior está llena de momento anecdóticos. Kate Middleton le dice a su hija Charlotte, mira el carruaje. La reina Isabel II alienta a su marido, el duque de Edimburgo, sigue aplaudiendo. Mientras, Meghan Markle no puede contener la emoción al ver a toda la gente agolpada, esperando su salida. ¿Nos besamos ahora? Lo que se dijeron en secreto el príncipe Harry y Meghan Markle durante su día grande. Harry y Meghan se han declarado amor eterno. ¿Qué se dijeron en pleno altar? ¿Qué le dijo a su hermano Guillermo minutos antes de la boda? Lo desvelamos. Tenemos una buena noticia para todos aquellos, la mayoría, que no han corrido la gran suerte de viajar hasta el castillo de Windsor para presenciar en directo la boda del año, que ha unido para siempre al príncipe Harry y a Meghan Markle. Sabemos lo que se dijeron los tortolitos mientras se ponían las alianzas y mientras se miraban con esa dulzura típica de los que se saben enamorados. La prensa británica le ha leído los labios a la pareja, ¿por individual y b qui? A lo que su hermano contesta, no, todavía no. Son rojo.El príncipe no puede evitar piropear a la que va a ser su esposa, estás increíble. Te he echado de menos. Con algo de timidez, ella responde con un simple gracias absolutamente. No faltaron las confidencias al oído entre ellos. Algo le dijo Meghan a Harry que este dijo absolutamente. La imagen de la boda. ¿Nos besamos ahora? Sí, contesta su ya marido sin dudarlo y ambos protagonizan una de las imágenes de la boda. Reconocimiento.Mientras, Meghan Markle no puede contener la emoción al ver a toda la gente agolpada, esperando su salida, dulce monada. La simpatía de Charlotte, la hija de Kate Middleton no ha pasado desapercibida, mira el carruaje. Sí, contesta su ya marido sin dudarlo y ambos protagonizan una de las imágenes de la boda. Tras vislumbrar a alguien tras la multitud, Meghan reacciona, qué dulce, increíble. Cuánta gente, mientras saluda efusivamente a un lado y al otro. Epicentro de información. Este 19 de enero de 2018 será difícilmente olvidable. La atención se concentraba en el castillo de Windsor, lugar de celebración de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. Una fecha para la historia. Hasta aquí podemos llegar. Eso fue lo que le dijo Guillermo a su hermano nada más subir las escaleras de la capilla. Harry saludaba, nervioso pero ilusionado. Preocupado por Meghan.Nervioso por ver a Meghan vestida de novia, le pregunta a William, está ella a por separado, es decir, los secretos que se confesaron durante la ceremonia. El primer centro de atención de la mañana en Londres fue la llegada de Harry a la capilla de San Jorge, alrededor de las 11.30, hora local, acompañado de su hermano, y Bestman, uniformados con el atuendo de los Blues and Royals. Caminando con paso firme y decidido, el hijo de Diana de Gales saludaba a todos aquellos que le aclamaban. Una vez llegados a la capilla, Guillermo le dijo, esto es lo más lejos que podemos llegar. A su entrada, Harry le dijo al ministro, estoy bien. Nervioso por ver a Meghan vestida de novia, le pregunta a William, ¿está ella aquí? A lo que su hermano contesta, no, todavía no. A las 11.49, Guillermo aconseja.